Bueno, pues me da mucho gusto recibir este día en nuestra cabina a la doctora Almarrut Carballo, médico agresada de la UNAM. ¿Tengo que mencionar tu célula profesional, doctora? Por favor, sí. 84-13-001. Y aparte ella está a cargo de un asunto que se llama BTC Clínicas, para, pues ustedes saben, los corredores, los grandes maratonistas, siempre acaban con bronca de rodilla, con dolores, con chasquidos, y, pues esto si no se trata adecuadamente, pues en ocasiones el único remedio es operación, pero el desgaste del cartílago afecta más a las mujeres que a los hombres, y tarde o temprano pueden padecer. ¿Qué vamos a hacer para que esto no pase? Ruth, bienvenida para Almarrut. ¿Cómo te dicen, Alma o Ruth? O las dos. Como guste, si quiere decirme Alma. No, pero ¿cómo te dicen a ti? Alma. Doctora Alma, bienvenida. Mejor, gracias, muy amable. Mucho gusto estar por aquí, pues como lo estás diciendo, a todas las personas de alto rendimiento, que tienen un deporte constante, o simplemente por la simple edad que yo tenga un desgaste de mis articulaciones, ¿cómo se manifiesta cualquier enfermedad con un dolor? El dolor es una indicación, es una alerta que nos está mandando el cuerpo. Hasta las, perdón, hasta las del corazón. Los del corazón. Duelen también, sí, es un músculo. Nos están mandando señales de que algo está mal. Claro, claro. Hay que cambiarlo. Claro. Pero aquí en cuestión de las articulaciones, lo que tú mencionabas, el chasquido, la inflamación, la deformidad, es de que ya es un proceso crónico, de que ya tenemos que hacer algo realmente, ¿para qué? Para que no tenga yo que terminar en una cirugía. Oye, y en BTC Clínicas, ¿qué es lo que hacen para evitar esto? ¿O para paliar un poco lo que de repente, pues, el dolor de rodilla, el chasquidito tal? ¿Qué es lo que hacen ustedes en BTC Clínicas? Cuéntanos. Pues te cuento, mira, nosotros somos una empresa que está formada por médicos, por un, por médicos con cédula, con título profesional. Tiene, van a tener una, una indicación, tenemos una valoración primero hacia los pacientes. Vamos a indagar realmente para saber cuáles son las causas que tiene un desgaste de sus articulaciones. Pero posteriormente vamos a infiltrar. La infiltración es llegar hasta la articulación, infiltrando o metiendo un medicamento, que lo que va a hacer, vamos a evitar que este proceso de desgaste siga avanzando, que tenga cierta protección y lo mejor, todos los síntomas del desgaste del cartílago vaya disminuyendo poco a poco. El dolor, la inflamación, el chasquido, esto vamos a ir mejorándolo poco a poco. Oye, doctora, BTC Clínicas, ¿dónde están? Estamos en todos lados. Tenemos más de 50 clínicas en todo el país. Oye, qué bien. Y son puros médicos los que hicieron este proyecto. Estamos teniendo la mejor calidad de atención. Nos estamos entrando realmente a parte de conocimiento médico de vanguardia. Oye, ¿solo rodilla? O sea, ¿ustedes están 100% especial en rodilla o también pueden ver tobillos, hombros? Ahorita, ahorita te digo, estamos con rodilla. Próximamente, no me adelanto, pero próximamente esperemos llevar más articulaciones. Ahora tenemos un proceso realmente de interarticular de la rodilla. Oye, ¿dónde se ponen en contacto con ustedes nuestros amigos del público, doctora? Claro que sí, mira, a todos los pacientes que llamen ahorita al teléfono 01800-161-2282 y vamos a ofrecerles una consulta de valoración para que puedan acudir a cualquier clínica, cualquiera que le quede más cerca, que tengan mayor facilidad de poder acudir, que se sientan más cómodos, al 01800-161-2282 y la clínica que les quede más cerca pueden acudir para que se agenden una cita. Oye, para todos aquellos que luego... No, yo jugaba muy bien fútbol, pero me lesioné la rodilla. Entonces, vayan a BTC Clínicas, ¿verdad, mi David? Entonces, para que ya no haya pretexto que era yo un prospecto tipo Messi, Pero la rodilla falló, vayan ahí con nuestros amigos de BTC Clínicas 01800-161-2282 Doctora Almarrut Carballo, felicidades, me da gusto ver que hay empresas por científicos mexicanos, gente de la academia de la medicina, mexicanos, jóvenes, como es tu caso, que se han dado la tarea de sanar a quienes especialmente en el deporte, pues tienen este problema. Gracias, bienvenida. Gracias a ustedes por estar aquí. Señor Rivera, Señor Larcón, Señor Grazas, Pede, George, gracias a todos.